voy a empezar con lo contrario que aquellas personas que no tenían resiliencia que no lograban reponerse después de un momento difícil de crisis de adversidad ojo lo que voy a decir eran personas optimistas pero que se quedaban hasta ahí como pero no nos hemos dicho no hemos estudiado incluso yo me los he compartido que el optimismo es esencial si aquí viene la diferencia para momentos de crisis estamos hablando de adversidad alta se requiere otra característica adicional al optimismo entonces número uno no estamos diciendo que el optimismo no siga siendo necesario el punto es que aquí no es suficiente qué es lo que se requiere y es la característica que si tenían las personas resilientes y que se reponen tenían una capacidad de ver la realidad fría y cruel como es voy a utilizar de ejemplo el coronavirus hay personas que están siendo muy optimistas hay personas que dicen esto va a pasar hay publicidad que nos lleva a ese nivel de motivación donde ese optimismo de que las cosas van a mejorar podría llevarnos a ser muy flojos con cierta normativa como el distanciamiento social como el lavarnos las manos por lo menos un buen rato podría ser que oviemos esas cosas entonces la característica número uno de las personas resilientes es que ven la realidad fría y cruel aunque duela hay que ver la realidad de que hay personas con respiradores que les está costando respirar hay que ver personas que sí que han muerto y que está sucediendo y hay que absorber esa información y hay que verla no hay que ignorarla además de eso hay que utilizar esa información entonces para tomar decisiones entonces las personas resilientes utilizan también la información cruel y ruda para tomar decisiones entonces no nos podemos quedar en publicidad por ejemplo en nuestras organizaciones por ejemplo usted como recursos humanos en estos momentos de crisis no solamente se necesita un optimismo de que tranquilo de que de que todo está mejorando de que sino que también hay que dar información real que le ayuda a las personas a ver lo que realmente está sucediendo podríamos decir pero es que eso está por todo lado no es que hay personas que le ha faltado entender y díganme usted si sí o si no hay personas que todavía no han visto la realidad tal como es y obvian el distanciamiento social ignoran este es la normativa lavarse las manos o es solo salir si es totalmente necesario a eso se refiere segunda característica de las personas resilientes es que le buscan un sentido a este sufrimiento y a este dolor de este momento yo sé damas y caballeros algunos de ustedes todavía tienen sus trabajos algunos de ustedes simplemente han visto una disminución de su salario o de su jornada pero hay otras personas que han perdido sus trabajos ojo lo que voy a decir y este es como la ruta descubierta que nos va a llevar a la resiliencia con este segundo punto cuando usted se da cuenta que su valor responsabilidad siempre lo ha demostrado y es algo por lo que su diferencia yo le digo ante esta crisis cuál es su forma de demostrar responsabilidad si usted me dice solidaridad por ejemplo en esta crisis le pido que piense después de haber hecho la lista cuál es la forma de demostrarlo que realmente ese es un valor suyo los valores estoy diciendo entonces es un medio para que usted le encuentre sentido a esta circunstancia si su circunstancia es incluso mucho más adversa que otras personas damas y caballeros y el tercer punto las tres características más sobresalientes las personas resilientes usar lo que tienen y a mí me encanta esta frase y si usted nos ha seguido ya durante varios años en grupo motiva usted sabe que una de mis frases favoritas es usar lo que se tiene en lugar de quejarse de lo que no se tiene le doy el ejemplo que está en el artículo acá que es una mención del libro de james colin que es un consultor empresarial que comenzó a notar una historia que le comenzó a contar un jefe de ejército y él dice sucede también en las organizaciones igual esta historia decía como ciertas personas que sobrevivieron a las guerras que retornaban a sus casas y eran resilientes lograban sobrellevar esos dolores eran personas que en aquel entonces improvisaban soluciones ojo voy a poner una pausa improvisaban me refiero a que usaban lo que tenían para algo así de simple habían soldados que no tenían no tenían materiales no tenían mucho iban estaban meses en ciertos campos ahí se les acababa muchos recursos pero lo que hacía es que improvisaban y él cuenta cómo amarraban sus zapatos con alambre que se encontraban entonces esa improvisación de encontrar soluciones pequeñas como poniendo parches a muchas de las cosas es lo que les permitió entonces sobre sobrellevar esa circunstancia entonces yo le pido a usted que haga este trabajo si es con usted o si usted de recursos humanos si usted es un coach si usted es un líder vamos a trabajar estos tres puntos vamos a desarrollar estas tres características en las personas y ya lo hemos hablado pero en este punto lo que vamos a hacer es vamos a analizar aunque sea muy poco aunque mucho se nos haya ido aunque mucho nos hayan quitado qué es lo que tenemos y cómo podemos improvisar con esto de lo que tenemos yo siempre digo vamos al primero nivel personal puede ser dama y caballero que si usted ahorita perdido el 50% de su salario lo que tenga ahorita como principal recurso pero haga otro ejercicio de hacer otra lista consciente reflectiva en lugar de estarse quejando una lista consciente reflectiva que es lo que todavía tiene y le voy a adelantar algo no precisamente eso que usted todavía tiene tiene que ser un recurso material puede ser el conocimiento de la tecnología que tiene su hijo que se la juega para arriba y para abajo con la tecnología podría ser que eso hoy usted lo pueda aprovechar al máximo puede ser el tiempo de sus dos de sus dos hijas adolescentes que usted lo pueda aprovechar para algo puede ser algo que usted tenga en bodega puede ser sus conocimientos incluso estos son casos reales con los que yo me he topado personas desesperadas porque durante mucho tiempo no han conseguido trabajo y cuando han hecho este ejercicio han encontrado que tienen un contacto muy importante y cuando tratan de utilizar ese recurso y lo utilizan han encontrado la solución aquí me refiero a más y caballeros que esta persona consiguió trabajo mediante esa persona y ese contacto que era algo de lo que tenía entonces ejercicio para ustedes o para practicar con sus coaches o con sus colaboradores lista de soluciones lista de posibles proyectos de cómo enfrentar estas circunstancias sin que nadie diga nada sin que nadie salga diciendo pero es que no tenemos plata pero es que ahorita nadie está contratando es que ahorita nadie está comprando no listas locas lo que sucede con los procesos de creatividad que entre más lista tenga usted el cerebro tiene más material para trabajar y de repente aunque ninguna idea individualmente fue una solución quizás un poquito de esta idea otro poquito de esta idea y otro poquito de esta idea no le dé la solución pero le dé un posible camino que le dé esperanza a la gente y que le ayude a seguir trabajando en ese camino seguimos un poco de esta idea por convención y Gracias por ver el video